Acuerdo contra el crimen organizado entre Brasil y Paraguay. Fue anunciado y firmado el miércoles por los presidentes Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez en Brasilia. El objetivo es combatir el crimen organizado en la frontera entre los dos países. Tratamos también el tema del crimen organizado. Paraguay nos ha ayudado y mucho con ese tema. Hace poco inauguramos un radar en Ponta Porá que básicamente toda nuestra frontera está blindada con ese nuevo radar. En el caso de Paraguay hemos podido expulsar a muchas personas solicitadas por la justicia de la República Federativa del Brasil y con la cooperación del gobierno del Brasil también hemos podido lograr inéditos golpes al narcotráfico, incautación de cocaína. Los dos líderes también indicaron que hubo avances en las negociaciones de las tarifas de energía eléctrica de la represa binacional Itaipú. Así como mencionó el presidente, también hemos conversado sobre otros temas de suma importancia en nuestra relación bilateral, la revisión del anexo C de la Itaipú binacional, que es un tema de interés que tenemos hasta el 2023. Ambos mandatarios también anunciaron la construcción de un segundo puente que unirá Brasil con Paraguay entre las ciudades de Foz do Iguazú y Presidente Franco.